¿Cómo es el entrenamiento? Es muy duro, es muy intenso y más cuando uno no ha sido deportista porque yo no había hecho deporte antes. Yo empiezo a hacer deporte a los 35 años, hoy todo 41. Entonces arranqué viejo en términos deportivos, a esa edad pues más o menos se están retirando los profesionales, ¿cierto? Entonces uno apenas empezando le toca a uno muchas horas para tratar de compensar la trayectoria que no tienes. Entonces me tocaban jornadas donde yo me levantaba a cuatro y media a montar en bici, hacía simulador un par de horas en mi casa, o sea la bicicleta estática, después salía a la carretera, cuatro horas adicionales, más o menos seis horas de bicicleta diarias y por la tarde era la segunda jornada. Yo llegaba muerto de la bicicleta, acababa con toda la nevera, dormía un par de horas, trabajaba un par de horas y por las tipo seis de la tarde me montaba la trotadora, José. Dos, tres horas, dependiendo el día. Entonces eran jornadas muy complicadas los últimos meses más que todo cuando estás cerca a la carrera es mortal. Bueno, ahora hablemos de la travesía por la Costa Brava en el Mediterráneo. ¿Cómo fue eso? Esa travesía, primero, hay que nadar entre dos islas en el Mediterráneo. Son dos islas que están separadas más o menos por 23 kilómetros. Eso nadando es una eternidad, José. No, pues cómo. Y más porque uno no nada derecho en el mar. Eso es en la piscina que tiene uno el carril y no hay corriente, no hay nada. Allá se llama la Costa Brava precisamente porque las condiciones son muy difíciles. Las mareas, los vientos, son unos peñascos. Entonces es muy difícil. Uno termina nadando fácilmente 25, 27 kilómetros. Éramos cinco nadadores, cuatro europeos y yo. Era una carrera que en ese momento la habían terminado menos de 50 personas. Entonces yo estaba atullido del susto. Y estos personajes son muy buenos. Eran unos nadadores mejores que yo. No eran todos, había un par de profesionales, pero allá en Europa eso lo hacen cada 15 días. Acá en Colombia hay dos o tres carreras de aguas abiertas el día en el año. Entonces yo sí estaba muy asustado. Y lo que dije fue, voy a chupar ruedas, como los ciclistas. ¿Cierto? O sea, uno pegado del otro, con que esté ahí pegado lo que más puede antes de que me dejen tirado. Empezamos a nadar muy duro y se empezaron a retirar los nadadores. ¿Retirar el que te cogeó la... Levantan la mano y se montan al bote. Ah. Porque era muy complicada la nadada ya. Se empiezan a retirar. Hubo un momento donde quedábamos tres, llevamos cinco horas nadando. Y entre las horas cinco y seis, creo, estuvimos una hora completa nadando en el mismo lugar. Una hora en el mismo sitio. No puede ser. ¿Nada más a la vez? Con todo, nadando con todas las cosas. ¿Y tú sabías que no estabas avanzando? Claro, porque uno tiene unos referentes en tierra que uno alcanza a ver. Y uno va viendo también en el reloj las distancias y demás. Una hora en el mismo sitio, José. Y ahí ya del desespero se retiraron los otros dos. Entonces quedé solo. Yo estaba destrozado, había vomitado, tenía calambres. La sal te rasga la piel acá en el cuello con el traje neopreno, los labios, todo. Y en ese momento yo la verdad estaba a punto de retirarme. Yo estaba viendo borroso, estaba muy mal. Y me fui acercando al bote. Y ahí estaba, pues yo no veía nada. Y fue la sombra de Vero, mi esposa, que siempre me acompaña. ¿Y ella siempre te acompaña? Siempre me acompaña. ¿Y cuánto llevas casado con Vero? No, yo ya perdí más de 15 años con ella y no sé. ¿Y ella siempre te acompaña a eso? Sí. ¿Y ella va en el bote? Y ella estaba en el bote. Trabaja en la mitad, vamos. Si salimos de acá, te faltan solo ocho. Vamos a salir derecho y te vas detrás de nosotros. ¿Listo? Cuando yo llego al bote, yo estaba liquidado, ya se han retirado los otros. Yo dije, ya, hasta aquí, pues no hay forma de seguir. Y ella estaba, yo digo, es en serio, estaba con un remo en la mano mirándome. Y me dijo, a este bote no te montas, Mauro. No. No me dejó montar. Me dijo, no te montas. No vinimos desde Colombia a montarnos al bote. Así, pues, braviados. Vos sabes cómo son las mujeres paisas, ¿cierto? No me dejó montar. Y fue realmente lo que yo necesitaba en ese momento. O sea, yo, esa sacudida que me pegó. Sí. Ella sabe muy bien cuándo va a apretar y cuándo realmente ya no doy más. Pero en ese momento, eso fue lo que me hizo seguir en el agua. Seguí nadando, destrozado, pues, vuelto a nadar. Y me fui recuperando porque la corriente ya dejó de ser tan fuerte. Sí, sí. Ya estaba más normal. Y finalmente, casi 11 horas después, llegué a la isla. ¿11 horas duras nadando? En mar abierto. Eso es muy complicado. ¡Ya, mapú! No, todavía no lo creo. En serio, el que quiera algo, ¿verdad? No abandone. No se rinda. Siga adelante que siempre valdrá la pena. Pero la emoción no te la imaginas. O sea, es una... Y, pues, poner la bandera de Colombia por primera vez. Creo que era la primera vez que un latinoamericano lograba terminar esa prueba. Pues, era la única vez que llegué de primero, José. Porque los otros se retiraron. Entonces... ¿Todos se retiraron? Todos se retiraron. ¿El único que llega eres tú? Sí. ¿Y eso te genera algún premio, un reconocimiento? Nada, un aplauso. Esas son pruebas que realmente los que hacemos esas carreras, yo creo que las hacemos más por una satisfacción personal que nada. Que nada. Sí, fue una experiencia muy, muy bonita. Sí, fue una experiencia muy, muy bonita.